Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el signo de Tauro para la segunda quincena del mes de julio, que sería del 16 hasta el 31 de julio del 2020. Vamos a ver qué tipo de situación puedes estar viviendo, cuál va a ser tu reto, tu ayuda y el consejo que te dan las cartas para este tipo de situación. Vamos a ver, Tauro, ¿qué es lo que viene para ti en esta segunda quincena? ¿Cuáles son tus energías o el consejo que te están dando los ángeles para este tipo de situaciones? Tauro, ¿qué me habla? A ver, Tauro, estás comenzando de nuevo, estás comenzando nuevos ciclos, nuevo trabajo, nueva... Aquí nuevo todo, estás reconectando con tu abundancia. Abundancia. Estás, el problema aquí, que es tu reto y sobre todo la carta principal o central, que siempre lo veo de adentro hacia afuera, es la raíz del problema sería este siete de bastos y hacia afuera serían ciertas capas que no están permitiendo llegar a esa raíz. Aquí te están diciendo, primero que nada la emperatriz es que vienen cosas nuevas, vienen caminos nuevos, viene abundancia, viene trabajo, viene comida, viene, vas a tener o reconectar con nuevos contactos, con nuevos negocios, con nuevos proyectos, con nuevos estudios, o se va a empezar a mover cierta energía en tu vida para traerte nuevos comienzos en tu vida. Aquí lo que veo es que estás remando contra corriente. ¿Qué significa? Que hay mucha gente en tu vida que no quiere que hagas lo que te hace feliz. Aquí te están diciendo, si te fijas, este siete de bastos te está diciendo que estás a la defensiva, que estás a la defensiva con tu varita mágica que tiene luz. ¿Qué es esta luz? El conocimiento. Aquí te están diciendo que estás viviendo en una situación donde los demás, aquí no hay de que la casa está contaminada, de que el gobierno hizo tal cosa, de que mis amigos hacen tal cosa. Aquí me están hablando de que sobre todo personas muy, 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 muy cercanas, que en este caso puede ser la familia, o sea, no hay alguien más cercano que la familia o las personas que vivan en casa tuya. Pueden ser tus papás, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, las personas que directamente convives con ellos todos los días o la mayoría del tiempo. Incluso pueden ser amigos, por ejemplo, amigos a través de redes sociales, en Facebook, en Whatsapp, donde quieras, ¿no? Pero son personas muy cercanas con quienes compartes tus ideas, tus proyectos, bla, bla, bla. Aquí Tauro te dicen que estas personas no quieren que evoluciones. Entonces, traen una energía, traen un miedo, traen una inseguridad, que no quieren. Aquí te están diciendo, me viene mucho, me están hablando mucho de la oveja negra. La famosa historia de la oveja negra. O como el patito feo, por así decirlo, ¿no? Oveja negra se le dice a aquellas personas que son diferentes, son raras, porque no siguen a la manada, porque no son, tienen una característica que no les hace pertenecer a la manada, o por lo menos hace que el resto de las ovejas, que son supuestamente blancas, vean con desprecio a la oveja negra, porque es negra. No por cuestiones de racismo, sino por cuestiones de que es diferente. Punto. Normalmente, cuando las personas nos hacemos cargo de sanarnos a nosotros y de liberarnos de la cuestión del karma familiar y empezar a sanar todos los problemas que trae, que traemos nosotros y que trae nuestra familia, donde empezamos a tomar decisiones sanas, decisiones maduras, siempre somos vistos como la oveja negra de la familia. Las personas que vienen a sanar, eso incluye, por ejemplo, las personas que vienen a sanar al clan, normalmente tienen o buscan una carrera diferente a la que se acostumbra en la casa. Por ejemplo, en una familia de doctores, si una persona quiere ser ingeniero, es mal vista porque está rompiendo con la tradición familiar. Pero muchas veces esas tradiciones traen energías totalmente negativas o en caos. Por eso se dice que cuando vienes a sanar al clan, vas a ganarte incluso la enemistad de muchos miembros de tu familia o el odio o las cuestiones negativas. Aquí es lo que me están diciendo. Te están hablando de que eres la oveja negra de tu familia por tomar decisiones importantes para ti. El hecho de que tú tomes decisiones que te hagan bien, y eso incluye terminar con ciertos sexos, terminar las relaciones con ciertos familiares, decir la verdad, tal cual, buscar carreras que obviamente no es la tradición familiar, hacer cosas que no es la tradición familiar, hacer o tener estilos de vida donde es incorrecto según la tradición familiar, etc. Vas a ver, te van a ver como el bicho raro, como la oveja negra. Entonces, aquí te están diciendo, Tauro, eres la oveja negra. Pero, no por eso tienes que seguir a la manada. Si tú sabes que lo que estás haciendo es por tu bien, te van a tratar de egoísta, te van a tratar de mala persona, te van a tratar incluso muchas veces hasta de ateo o cuestiones de... Por criticar, por ejemplo, personas que en la misma familia, en una familia religiosa, se atreve a criticar las enseñanzas de esa religión, o de, ya no tanto de criticar, sino de analizarlas lógicamente, o de entenderlas, o simplemente de analizarlas, sin necesidad de seguirlas al pie de la dieta como marca su libro sagrado. No me quiero meter en religiones, solamente es un ejemplo. Aquí, cuando te atreves a criticar o analizar una religión en una familia religiosa, es un gran pecado, es una cuestión que incluso lleva a otras cuestiones de violencia, o de castigos de esa misma familia. Pero a lo que voy es que todo lo que tú hagas para tu bien, para tú entender la vida, para tú seguir tu camino, para tú seguir creciendo, para tú seguir madurando, va a ser mal visto por los que están a tu alrededor. ¿Por qué? Porque ellos están educados de cierta forma, porque ellos no quieren moverse, porque ellos no son valientes, porque ellos no están haciéndose cargo de su vida, no están haciéndose cargo de sus acciones, vaya, de todo aquello que los mantiene unidos a la rutina, los mantiene unidos a situaciones negativas y no hace nada por moverlo. Si tú te haces responsable de tu vida, te van a ver muchas veces como la oveja negra, y aquí tal cual. Tu reto es seguir luchando a pesar de que las personas estén en tu contra. Tienes que encontrar la forma de ser valiente. Aquí nos habla de ser valiente, de ese cuidar un poquito la parte impulsiva, porque muchas veces puedes ocasionar más daño o más problemas si haces cuestiones impulsivas. Aquí nos habla de acciones, de tomar acciones. No porque tu familia diga algo significa que esté bien. Cuando ya llegas a cierta etapa en tu vida, o cierta madurez, tengas la edad que tengas, obviamente estoy hablando de personas de 18 años en adelante, que ya son adultos, por lo menos aquí en México y en muchos países, se supone que ya tienes la madurez suficiente para tomar decisiones. Entonces, hay que entender a que a partir de esta edad, tú ya puedes ser autosuficiente. De hecho, muchas personas son autosuficientes desde más jóvenes, pero obviamente legalmente, a partir de los 18, ya puedes ser autosuficiente. Es decir, ya no depender de nadie, ya sabes trabajar o ya puedes aprender a trabajar. Ya legalmente ya puedes trabajar. Ya se te puede pagar por una acción que tú hagas. ¿Ok? Aquí lo que te están diciendo es que te hagas responsable de lo que tú quieres en tu vida, de lo que tú quieres hacer contigo mismo. Porque al final de cuentas, en unos años, en muchos años, en 20, 30, 40, 50 años, tu familia, por cuestión biológica, ya no va a estar. Ya hay algunos, obviamente, que espero que te duren muchos años, no estoy diciendo, no estoy diciendo nada malo, pero tú vas a tener tu vida independiente, tú te vas a casar, tú vas a vivir con tus gatos, la vida que tú quieras tener. Y tu familia, muchos de ellos, pues van a pasar a otra, van a trascender, o tú te vas a mudar de ciudad y se van a quedar en otra ciudad. Aquí, ellos no van a vivir tu vida. Aquí lo que te están diciendo es, toma el control de tu vida ya, Tauro. Aquí te veo con muchos problemas. Es que tienes las dos energías, pero me da más por el lado de tu mamá. Porque tienes rey de bastos, pero tienes la emperatriz. Aquí, quien más pesa es la mamá. Situaciones donde tu mamá es un obstáculo. Si no es tu mamá, que muchas veces lo es, y lamento decirles que muchas relaciones tóxicas y muchas situaciones que vienen repitiendo con sus parejas es debido a la relación que tienen con su madre. Entonces, aquí es momento de sanar esa energía. Es momento de soltar ese vínculo y de no permitir que su madre controle sus vidas con chantajes, con mentiras, con manipulaciones. Porque eso es lo que muchas mamás en relaciones tóxicas con sus hijos aprovechan o hacen para mantener a los hijos siempre atados. Entonces, es necesario trabajar esa relación donde hay que... Primero que nada, hay que sanar la relación. Hay que perdonar a la mamá porque, primero que nada, hizo lo que creía correspondiente, lo que creía que estaba bien para su educación. Y hay que estar agradecidos por eso. Entonces, ahora depende de nosotros cambiar nuestra vida. Si no está bien o si no está sana nuestra vida, es momento de hacernos responsables para cambiarlo. Aquí me habla mucho de cortar el vínculo con la madre. No significa dejarle de hablar. Ojo. Después yo siento que voy a hacer un video sobre qué significa cortar un vínculo. Aquí nos habla de cortar vínculos con la madre porque nos habla que esta persona puede ser chantajista, manipuladora, sobre todo esas dos, chantajista y manipuladora. Por el lado que sea. Porque no los deja evolucionar, no los deja crecer, le resuelve todo. Incluso algunas personas que dejan que su mamá o que su papá les haga todo, están teniendo una relación de dependencia. Que para ustedes es súper fácil, ¿no? Es más fácil que se están resolviendo la vida. Pero el día que esas personas no estén, ¿qué van a hacer? Por cualquier situación. ¿Ok? Aquí te están diciendo, hazte responsable de tu vida y deja de repetir situaciones tóxicas. Aquí me habla mucho de círculos tóxicos con familiares. Como ya lo mencioné, el hecho de empezar a sanar, de empezar a cortar, de guardar distancia con las demás personas, de pensar diferente, de empezar a hacer acciones para tu propio bien o beneficio, obviamente sin afectar a los demás, sino sanándote a ti. Y el sanarte a ti también ayuda a sanar a los demás, porque el hecho de que tú cortes con una relación dependiente, le estás quitando el poder a la otra persona y le estás diciendo, hazte cargo de ti mismo. Pero si tú lo haces de esta forma, vas a tener caminos más sanos y vas a volver a reconectar con muchas cosas que te has perdido. Sobre todo vas a tener paz. ¿Ok? Aquí te están diciendo, evita discusiones sin sentido. Una, por el rey de bastos, pero empieza a ejercer acciones que en lugar de estar discutiendo de sí o no, toma decisiones y toma acciones y punto. No tienes por qué dar explicaciones a gente que no escucha, porque nunca va a escuchar. Des la explicación que des, nunca va a escuchar. Es tu vida. ¿Quieres dar una explicación? Es mi vida. ¿Ok? Punto. Es la forma en que yo decido vivir, la forma en que yo decido trabajar, la forma en que yo estoy controlando mi vida para vivir básicamente. Básicamente. Si estas personas se oponen, pues obviamente hay que entender, hay que analizar estas situaciones y saber si es necesario cortar esa relación, dejarle de hablar, bloquearle en algún sentido o acudir incluso a una instancia. Digo, no, no me salen cuestiones legales, no hay nada por el estilo. Estoy hablando sobre todo las personas que ven estos videos son obviamente ya mayores de edad. Esto es para, este tipo de videos son para mayores, no son para niños, obviamente. y creo que si no me equivoco, el rango más alto donde hay personas que me ven, creo que es de los 25 a los, un 60% por ahí, de los 25 como a los 50 años, algo así más o menos, es el promedio de edad de personas que ven mis videos. Entonces, obviamente ya tienes la capacidad para analizar tus relaciones con tu familia. Aquí te dicen, pues sí, vas a ser visto como la oveja negra, pero es necesario para ti, para tu evolución. Ser es oveja negra. Tome el control de tu vida con tus acciones y empieza a moverte. Así estas personas se opongan a lo que estás haciendo, ya la vida se encargará de enseñarte si es por ahí o no es por ahí. El rol de un padre es enseñar, es dejar en libertad y estar también, tener esa sabiduría y ese amor para cuando los hijos regresen con su propia sabiduría de vida. Y eso es algo que muchas veces no entendemos. Por la parte de los apegos, nos apegamos tanto que no queremos que nuestros hijos se vayan, que no queremos que nuestros hijos crezcan. Se dice mucho, no es que me gustaba más cuando eras chiquito, cuando podías, cuando yo te podía regañar, cuando yo te podía hacer tal cosa, dicen los papás. O el típico, dicen, es que para mí siempre vas a ser mi hijo chiquito, pequeñito, mi hija, mi niña, mi princesa. este tipo de cuestiones, este tipo de cuestiones, muchas veces nos hace sentir bonito, pero en cierto sentido nos va programando para no evolucionar. Eso es un apego también emocional. Entonces, ese tipo de comportamientos va reforzando ese apego emocional. Entonces, muchas veces las personas crecemos con cierta ideología y de repente decimos, es que no puedo hacer tal cosa porque voy a lastimar a mis papás. Y entonces ya dejaron una carrera o dejaron un sueño porque van a lastimar a los papás. Aquí hay que entender que tu vida es tuya y que no tienes por qué darle gusto a nadie, ni siquiera a tu familia, ni siquiera a tus papás. Hay que, primero que nada, el hecho de haz que tus papás se sientan orgullosos de ti. Depende mucho también de el hecho de tus acciones, de que tú vivas. No hay forma de hacer sentir a los papás más orgulloso que el hecho de que tú te hagas cargo de tu propia vida. Así, tal cual. De que tú seas libre, de que tú tomes buenas decisiones y te vaya bien en la vida. No hay de otra. El hecho de que muchos papás utilizan esa frase como, o muchos familiares, uno que me quiere matar mucho con los padres, muchos familiares utilizan esa frase, ese chantaje, porque te están condicionando a hacer algo que ellos quieren o que ellos no se atrevieron a hacer. y eso no es justo para ti. Aquí te dicen, es momento de controlar tu vida, es momento de liberarte de patrones familiares, es momento de sanar a tu clan, es momento de sanar. El momento de que tú te sales de la rueda o del ciclo de, el ciclo tóxico que tienes con tu familia, empiezas a sanar. Nadie sana quedándose en el mismo lugar, ¿ok? Ni en el mismo pensamiento, ni en la misma forma de pensar, ni en la misma forma de sentir, ¿ok? Ojo con eso. Aquí tienes que moverte, cambiar, transformarte. Si tú no te mueves, pues vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo muchas cosas. Y, por lo tanto, se van a ir bloqueando ciertos caminos y después te preguntas ¿por qué sigo atrayendo la misma clase de parejas? porque hay algo en tu familia que no ha sanado. Hay un acondicionamiento que está ahí de manera inconsciente que está, quizás por parte de tu mamá, quizás por parte de tu papá. Lo veo más en este momento trabajar con la parte de tu papá, digo, con la parte de tu mamá, perdón, de tu madre, de la persona de energía femenina que aquí te habla también de sanación de tu energía femenina, ¿ok? y sobre todo de la parte de la seguridad, de la parte de la protección, todo eso, porque si no estás bien protegido, no sabes cómo protegerte, cuidarte, cuidar de ti, vas a permitir muchas cuestiones violentas, muchas cuestiones tóxicas, muchas cuestiones de manipulación y es lo que veo, aquí lo estás permitiendo, porque no ha sanado ese lado o no ha sanado esa energía. Tienes cuestiones con la energía también masculina, pero es necesario dedicarle primero tiempo a la energía femenina, ¿ok? Entonces, toma nota con esta situación y sobre todo empieza a tomar acciones, empieza a controlar tu vida, empieza a tomar control de tus acciones, no porque otros digan que tienes que hacerlo, tienes que hacer y hay que tener cuidado con esto, porque hay que trabajar las culpas, no debo sentirme culpable por seguir mi vida, seguir mi propio camino, aunque mis papás hagan berrinche y patalén, porque eso es chantaje, aunque mis abuelos, aunque mis hermanos, aunque lo que sea, mi vida es mía y yo decido lo que hago con ella, el camino, obviamente, entre mejor trabajes en ti y entre mejor busques tu libertad y tu libre expresión, hay más posibilidades de que te vaya mejor en la vida, ok, porque no estás atado a una dependencia, es un consejo que te están dando, sobre todo, trabaja los ciclos tóxicos, ok, hasta aquí el video, espero que te haya gustado, si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video, muchas bendiciones y hasta luego.